Música Yo no quiero de amor, no quiero tristeza, yo no quiero de más, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es que nadie me odio con la cena más Otra mano nada Música 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 Lo único que quiero es que no se la pudo Música Lo único que quiero es que no se la pudo Música Música Yo no quiero de amor, no quiero tristeza, yo no quiero de más, yo no quiero nada Música Música Lo único que quiero es que no se la pudo Música 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 Música